¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡No! ¡Ehhh! 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 ¡Ay mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho me brinco! Que me siga en la tambora, que me toquen el intercente, después el niño perdido, y por último el chorrito, pa' que rían como le brinco... ¡Ay, ay, ay! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Arrecen, jale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Por Dios que borracho me brinco! Que me siga en la tambora, que me toquen el intercente, después el niño perdido, y por último el chorrito, pa' que rían como le brinco... ¡Ay, ay, ay! A ver esa gente del cabracho, que esas manos arriba... ¡Ehhh! 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 ¡EHhhh! ¡Ehhh! 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 ¡Ehh! ¡Ehhh! 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 ¡Ehh! ¡Ehhh! 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 ¡Ay, mamá, jordido! ¡A ver esa gente! ¡Y arriba el amo, pariente! ¡Cuál pinche y frío, ni qué nada, como acá, Ruth! ¡Y así es, y hay que ser pa' tierne! ¡Jálese! ¡Y arriba, Hidalgo, y es donde le... ¡Y dice! ¡Ale, niño! ¡Ay, mamá, jordido! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el gel y té! ¡Esto es el niño perdido! ¡Y por último el sonido! ¡Aquí ya como le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Jálese! ¡Jálese! ¡No, no, piérdame! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, que borracho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me toquen el gel y té! Después el niño perdido Y por último el tonito Fue mi guía como el librito Ay, ay, ay Ay, no más por ti ¡Ven, valente! ¡Una sabre! ¡Ven, valente! ¡Y se ve, se ve ya! Yo soy el rapino Si yo que ando por aquí volando ¡Ven, valente! Yo soy el rapino Si yo que ando por aquí volando Y la huella que no me llevo A la de coja cada día La huella que no me llevo A la de coja cada día ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! Vamos a ver el segundo un poquito de ¡Ven, ven, ven! ¡No quiero nada! ¡No me lotegen allá! ¡Ven, ven! Ya no vivo el de mi vida, ahora vivo y no lo espero Ya no vivo el de mi vida, ahora vivo y no lo espero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero ¡Suscríbete! 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 ¿Week? ¡Vamos! ¡Vamos!